como lo hemos venido comentando en las últimas 72 horas ha habido un avance arrollador de las fuerzas armadas del títere comediante en la dirección visivo allí los combates los las peleas son durísimas difíciles hay versiones de un lado y de otro lado lo que ya sí es que parece inoquetable es el avance de casi 50 kilómetros en menos de 72 horas de la contra ofensiva lanzada por el títere comediante en estas imágenes que ustedes están viendo se refleja en este mapa interactivo como se ha dado el avance la pregunta es agarraron dormido a los de la federación hay demasiada fuerza que está utilizando el títere comediante se tratará de una emboscada las próximas 72 horas van a ser claves definitivas en que si se trata de un avance muy bien coordinada por los generales de la otan y del país de las hamburguesas o si se trató definitivamente de una emboscada como ya están apareciendo en los distintos canales ucranianos de telegram que hay fuerzas soldados que están pensando seriamente en que se en que esté en que este repliegue táctico de las fuerzas de la federación se trata de una trampa y de una emboscada vamos a verlo porque esto 24 por 24 horas se están dando los combates repetimos le ha llegado armamento de todo tipo al títere comediante lo han abastecido con armas de precisión armas cortas largas de mediano alcance de las mejores armas de la otan de occidente y del país de las hamburguesas han vaciado prácticamente todo su arsenal para lanzar esta contra ofensiva por ello hemos visto las visitas introspectivas de blinken visitando kiev y hemos visto también como el abuelo ha llamado a los aliados para que sigan mandando armas para que sigan mandando dinero todo se trata de algo muy bien orquestado de marketing de política de geoestrategia vamos a ver cuánto le va a durar si esto es cierto no es cierto este avance tan importante que ha dado el títere comediante o si se trató definitivamente de una emboscada y de una nueva propaganda de marketing para vender armas y para comprometer a los aliados que piensan usted lo dejamos hasta aquí muchas gracias será hasta la próxima